Esa historia es de Mísila y el chanchito. Había una vez, había un chanchito que dijo, yo quiero volar, pero yo no puedo, dijo el chanchito, porque él no sabía qué hacer. Pero un día, dijo su amiga, los chanchitos nunca pebo, las sabías, pero yo quiero volar. Ok, te voy a dar magia, pero después no vas a poder volar con tu chanchito. Sí, sí, sí. ¡Uuuh, go! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ni caí! Es porque, es porque tú no puedes volar. Comienza, tú no comienzo a volar. ¡Wooow! Ok.